...con el equipo de TN en La Paz, en Bolivia, así tenía que cortar la transmisión en vivo. Estaba transmitiendo en vivo el equipo integrado por Fede Gandolfi, por Martín Magaldi, por Carolina Moroso desde La Paz. Esto pasaba hoy. Tiene que ver, por supuesto, con el nivel de confrontación que se vive en las calles, ¿no? Por lo pronto hubo aquí una manifestación de grupos que vienen desde el... Acábanme, por pasarnos por fe. Aguantá un segundo. Por favor. Bueno, nos están pidiendo que cortemos aquí en el hotel porque parece que se está viendo la imagen de aquí, entonces es por una cuestión de seguridad del hotel. Nos están pidiendo que salga. Listo, listo, listo. Disculpen que les corte, por favor, pero estamos viendo todos los presos. Por favor, les ruego, porque con este... Claro, nos están pidiendo desde el hotel que no es seguro para... Nos corremos un poco más adentro y... Que traten de que no los vean. Ok. ¿Están pidiendo que... Esto es lo que estaba pasando en vivo. Sandra, vos sabés cómo son las contingencias que suceden también en algún tipo... Algunos tipos de cobertura, ¿no? En situaciones más complejas.